Os muestro por aquí los dos modelos de maquinillas de afeitar más comunes, de afeitado clásico. Por un lado tenéis la maquinilla de apertura en mariposa, que giramos esta parte y veis como se va abriendo el soporte de la hoja. Colocamos la hoja o cuchilla y la cerramos. Ya veis que el sistema es muy sencillo. Por otro lado tenemos la maquinilla de tres piezas, que giramos el mango así y ya veis que se desmonta en tres piezas. Para montarla con la cuchilla dentro colocamos la hoja de afeitar o cuchilla aquí, cerramos y volvemos a colocar el mango. La diferencia es el sistema de apertura y el peso también. Esta es un poquito más robusta y pesa un poquito más que esta. Y esta es un poquito más ligera y menos robusta. Mi recomendación, si no necesitáis una depilación diaria, un afeitado diario y es esporádico, esta está bien. Aunque el sistema de apertura a mí me resulta un poquito más engorroso, pero para iniciarse está muy bien. Además tiene un precio muy económico, que son 10,50. Y bueno, para iniciarte en este tipo de depilación o afeitado está muy bien. Y bueno, además dura muchísimo. Y luego tenéis esta que, claro, tiene un sistema de apertura más sencillo. De hecho, si os estáis depilando o afeitando, podéis abrirla un poquito, mover un poquito. Así desplazáis la cuchilla, la metéis debajo del grifo y se limpia perfectamente. La cerráis y la volvéis a utilizar. Es un poquito más cómoda, un poquito más robusta y su precio está como en los 17,50. Ya la que elijáis depende un poquito de vuestras necesidades.